La llana fue un día del camino Que apareció marchita y desombrada Ya casi pánida la daba un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella fue un día de petalos con los ojos A la que pido yo con todo el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regalaba Y se le fui poniendo un poquito de amor Y fui brindando en mi alma Y en mi infierno se daba calor Para que no se vea ya Y aquella flor hoy el sueño soy yo Y he prometido cuidarla Para quedar en el mundo Para que nunca se vaya Y en mi infierno surprise Para que nunca se vieron del sol se fue la sombra y con la sombra a la distancia y morí Te fui muriendo un poquito de amor y me abrigaron en mi alma y en el infierno me acabó a la que no sea y aquella flor hoy en el infierno soy yo y prometí a cuidar para que siempre esté cerca de mí Para que nunca ¡Selvia! Para que nunca se vaya 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 Y en el infierno llevo mi jardín ¡Selvia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!